Encontrarte en algún lugar Aunque estemos distantes Es un mundo tan posensual Que no pudo aliviarme Con sus vi obsesión Quisiérate aparte Con sus vi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan posensual Que no pudo aliviarme Con sus vi obsesión Quisiera aparte Con sus vi destrucción No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Y quiero estar libre Y quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Esta confusión Y quiero estar libre Y quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Tengo que ordenar Tengo que ordenar Tengo que ordenar Tengo que ordenar